Para cerrar esta pasada, la diosa de Jessica Sirio. La colección corsetería de Marcela Couri. En la pasarela de Mar del Plata Moda Show. De cuerpos. De cuerpos. Bueno, seguimos con este Mar del Plata Moda Show. Continuamos. 13 para todo el país. Exactamente, porque ahora llega el momento de presentar a uno de los creadores de Tendencias. Quien hoy exporta Moda Argentina al mundo. La colección 2009. ¡Gracias! ¡Gracias!